...de la media de viento que ya se ha aumentado, levantando la popa hacia arriba, y el otro levantando la velocidad de la esclusa todavía no está lista. Estamos parados en 1.4 cables de la esclusa, esperando a que se aclare, pues adentro de la esclusa se encuentran unas barcazas, aquí vemos como se empieza a abrir la compuerta de la esclusa de Berendec. Si puede observar las compuertas abriéndose, los dos parados a un cable y 1.4, obviamente que el piloto ha favorecido su lado esquivor, de otro modo tendría que tener problemas con su lado de vavor, puesto que la brisa lo empujaría hacia ese lado. Cuando se abre por el medio, el chorro de agua sale recto y se expande como un abanico, pero cuando se está abriendo de un lado solamente, va saliendo poco a poco, y es muy asimétrico. El agua empieza a salir de una forma un poco más desordenada, que es cuando se abre por el centro. Muy despacio adelante, muy despacio adelante. Entrando a la esclusa, haciendo un nudo. Se hagan un nudo en la misma. Ya, especialmente esta misma. No, no...always lo desplazan. Tendrá un nudo ahora mismo. Uno, dos, y estamos entrando a la esclusa. Uno, punto, uno, entrando. Andar a la esclusa utilizando la esclusa para jalar la esclusa hacia la pared que estamos cerca del marco. Lo que hacen los remolcadores es, ellos no solamente detienen el barco, ellos ayudan al práctico a hacer la maniobra. Vemos el espacio que hay entre la prueba y la pared de la cruza, el buque continúa y el buque no le ha parado la maquina nunca. Prácticamente el buque ha mantenido con timón y maquina la entrada de la cruza. Siento las 14 y 48, el buque todavía está entrando y no ha parado la maquina. En un momento ha estado entrando con maquina y tiene adentro de la cruza. Como vemos todavía no llega, creo ya tiraron las líneas. Ellos se acostumbran a acercar el barco utilizando los windshields. Aquí vemos al remolcador tratando de controlar la popa del barco. Vemos que casi espacio, vemos que la popa del remolcador está tocando ya a la pared. Y al mismo tiempo el otro está tratando de parar la vía del barco. Es una forma de parar el barco dentro de la maquina. En este caso, el auto remolcador está detrás. A las 12 y 58, el Daria amarrado a la pared. De vapor en vez del trek. Algo que nos llamó la atención fue la amplitud de las radas de aproximación. La gerada de aproximación es el espacio que el buque utiliza para posicionarse antes de entrar a la esclusa. Él tiene que tener suficiente espacio para contrarrestar lo que el viento puede hacerle. Puede empujarlo de un lado hacia otro. La corriente también puede quitarlo de posición. Y por lo mismo, él necesita espacio suficiente para que antes que entre a la esclusa, él pueda posicionarse de una manera segura. 1.8, a media de milla de la esclusa. El barco de enfrente se abrió bastante hacia el lado del Tribor. Ahí se endereza para entrar. Aquí estamos haciendo nosotros el approach a la esclusa. Como pueden ver, estamos bien pegados acá del lado del banco. La esclusa la pueden apreciar desde el lado de vapor. Se hace esto para entrar a la esclusa enfrentando al viento. A cuatro cables, ahora mismo que estamos en la esclusa, estamos haciendo dos nudos. Tres y diecisiete. Y el viento está a siete nudos. Y ya empezamos a girar hacia la esclusa, en todo este espacio que tenemos que usar. Y ya empezamos a girar hacia la esclusa, Tres cables en la esclusa, dos nudos y medio. Cinco nudos de alucinamiento. El sureste три y diecinueve. Tres y diecinueve. Tres y diecinueve. Med California. Med cubs y medio. Tres Benaz Abraham. Tres cinco nudos de alucinamiento. Tres y diecinueve. Tres y diecinueve. Tres, diez Diecinueve. Tres y diecinueve. Tres. Tres y diecinueve. Tres y treinta. Tres y veinticuatro y recuperará. Dezque las pesradas en lasυχias que estamos en el tiempo. A un cable de la cruza, haciendo 1.6 nudos de velocidad, la velocidad del viento entre 6 y 8 nudos, por la atleta del fútbol, 13 y entre 6 horas locales, el humo de la cimenea, hacia la velocidad del viento. A un nudo y medio, a 13 y 28, ya en la entrada del joss. Aquí vemos que este fener está roto, el del lado de Vagor, y la razón es que la brisa, o el viento, siempre viene, empuja desde el lado del tribo. Vemos el fener acá intacto, y este es solamente el producto del viento. Aquí no hay corriente, y mucho menos corriente de densidad. El agua dulce que sale de la cruza cuando se abre la concuerda, se encuentra con agua salada, especialmente en la entrada de mar. Y el agua salada, al ser más pesada, pasa por debajo de la dulce, y la dulce pasa por encima, creando una fuerte corriente, que muchas veces hace que el buque pierda la posición y se golpee con lo que nosotros llamamos los joss. Esta esclusa cuenta con flores flotantes, son fenders flotantes, que están amarrados a unas transversales, que suben y bajan a llenarse o a asiarse la esclusa. Una nave está flotando en un medio inestable, como es el agua, que estamos a merced de fuerzas que nosotros no podemos controlar, como por ejemplo, la fuerza del viento y la fuerza de la corriente. Hay fuerzas en la nave que sí podemos controlar, pero hay fuerzas que no podemos controlar. Necesitaríamos remolcadores muy potentes y espacios para lograr, en el caso que decidamos utilizar el sistema europeo. Procedemos a abordar la nave acá.